Música Señores, no sé si recuerdan a un grupo de militares dominicanos que durante años han estado reclamando unos viáticos que se les deben producto de su participación en la guerra de Irak. Esos, bueno, ya no se puede decir necesariamente jóvenes, ya son muchos de ellos adultos jóvenes, aunque hay uno que participó en la guerra con apenas 17 años y usted lo ve y dirá que tiene 20 y tantos, aunque tenga 30 y tantos. Bueno, ellos han estado en distintas plataformas, me parece que con José Peguero, con Somos Pueblo y también en su momento les entrevisté hace ya poco más, poco menos de un año y fue meses, meses inmediatos a la ascensión al poder de Luis Abinader. Ese tema se ha mantenido intermitentemente. Reciente, leí unas supuestas declaraciones de Hipólito en donde él decía que ese tema era un mito, que eso era mentira. De entrada, no pude confirmar las declaraciones que habría dado Hipólito y lo digo porque tengo en mi poder y me llegó una comunicación a Palacio. Se filtró o lo filtraron, pero a mí me llegó y está en sus pantallas ahora mismo. Ese documento que ustedes están viendo ahí es la carta que le envió el presidente o el expresidente Hipólito Mejía a Luis Abinader con respecto a ese tema. Es muy posible que ellos lo hayan hablado, pero en esa carta, que es un documento protocolar, el expresidente Mejía le sugiere a Luis Abinader que haga esos pagos, salvo que él entienda o considere que no procede ya a título discrecional como mandatario. Pero él dice que las dos investigaciones que se hicieron corroboran que ellos no recibieron los pagos de los viáticos y estamos hablando de una suma que se ha dicho que asciende por un lado a unos 100 millones de pesos. Esa es la versión, pero aquí hay algo, señores. En efecto, este documento tiene que existir porque es parte de la burocracia, parte del protocolo, pero Hipólito Mejía literalmente hablando, y aquí es donde viene la diferencia, aquí es donde tenemos que asentarnos. Hipólito le está exigiendo a Luis Abinader, su compañero de partido y presidente de la nación, algo que no le pidió a Danilo Medina. No tenemos constancia de que no haya sido así, o más bien no tenemos constancia de que Hipólito le pidió eso a Danilo. Pero con toda seguridad, si Hipólito le hubiese sugerido eso a Danilo vía una carta, créanme que por igual se hubiese filtrado también algún youtuber, algún periodista hubiese tenido conocimiento de eso, porque así es como se manejan las cosas en el país. Entonces, ha de ser más bien de muy mal gusto para Luis Abinader toparse con una solicitud de un problema que se mantuvo en los tiempos de Leonel, un problema que se mantuvo en los tiempos de Danilo y que Hipólito ni le pidió ni le sugirió ni a Leonel ni a Danilo que hagan algo al respecto. Eso es lo primero. Lo segundo es que evidentemente le está tirando la canana de alrededor, supuestamente, porque esto hay que confirmarlo caramba, alrededor de 100 millones de pesos que usted dirá que para el Estado no es nada. Ciertamente no lo es, pero 100 millones de pesos no es paja de coco. Y la otra vez, señores, la razón por la cual Hipólito Mejía hace esto alrededor de 20 años después. Sí, la razón. Y usted se preguntará qué mosquito le picó a Hipólito Mejía para decidir abogar por estos muchachos ahora. Y resulta que tiene que ver con el hecho de que los veteranos de Irak hicieron un piquete en el entorno de la casa de Hipólito Mejía. ¿Me está yendo bien? Los veteranos de Irak hicieron un piquete en la casa de Hipólito Mejía. Fueron, entiéndase, literalmente a la casa de Hipólito a protestar. Solo después de Hipólito ver eso, fue que él se animó a escribir esa carta y mandarla al presidente que está firmada como recibida por el antedespacho. O sea, ahí se cumplió el refrán que reza. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Los veteranos de la guerra de Irak finalmente fueron a la casa de Hipólito Mejía a protestar, a hacerle un piquete. Y esto sí que a juzgar por el resultado surtió efecto. Queda por ver ahora si Luis Abinader va a acoger la sugerencia de Hipólito Mejía en torno a este tema. Y finalmente estos soldados tras vagar por más de 20 años o alrededor de 20 años en este tema van a recibir un dinero que la verdad sea dicha no les caerá nada mal. Aún así no podíamos dejar pasar que simplemente Hipólito quizás por un asunto directo personal no quería estar con ese ajetreo de tener gente en su entorno inmediato. En la tranquilidad de su hogar y optó simplemente por mandar esa bendita carta. Ahora vamos a esperar que si en efecto se determina, como ya dice Hipólito que sí, que procede, que no se hizo pago en el pasado, liquidar esa deuda. Son señores casi 20 años, casi 20 años. Pero tuvo que meter un expresidente al medio a un presidente para que ese tema esté a tiro de hit de ser cerrado. Y no dudo que Luis Abinader quiera sacar capital político de esto a través de algún tipo de propaganda soterrada. Lo único malo de es que eso afectaría la imagen de Hipólito porque ese compromiso, esa deuda económica y moral se adquirió. Oíganme bien, se adquirió en el año 2003 y era parte de una estrategia de Hipólito Mejía para estar frío con los gringos y que estos apoyaran su reelección. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas del país a unas vacaciones o vas a hacer en el interior un circuito hotelero, llama ahora mismo o escribe al teléfono en pantalla de Viaja Tours. O también si tienes una actividad personal, si tienes una boda o un cumpleaños, llama o escribe a Viaja Tours que ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé de Lotedon es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela Lotedon, ganas $3,000. Cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela Lotedon, ganas $300 por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela Lotedon, ganas $100 por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, los de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. El sol de la mañana y la figura del expresidente Danilo Medina. José Laluz no fue, imagino que fue decisión de él. No me imagino a Danilo Medina exponiéndose a decirle a la producción o mandando a alguien de su equipo a pedirle a la producción del sol de la mañana que José Laluz no esté. Yo en verdad asumo que fue una decisión personal de José Laluz no estar en esa locución. Le llamo a la locución porque no fue entrevista. En una entrevista usted, de manera decente y coma, respetuosa, pues establece el marco crítico. Yo recuerdo que cuando le hice mi primera entrevista a Agustín Laje, lo que hice fue, en esa pregunta inicial, abordarlo en torno a una crítica que tenía de cara al libro, al libro negro de la nueva izquierda, el libro súper exitoso. Y de inmediato, él, amén de la sorpresa, me responde. Pero me revela que fue autocrítico y que también él había, había internamente tocado ese tema para sí. Y entiéndase, puse esto como ejemplo, de que usted puede tener diferencias con el entrevistado, pero usted en una entrevista puede manifestar eso en el marco de respeto sin problema. Entonces, Julio Martínez Pozo, que es un veterano al cual tenemos que reconocer sus méritos y que es brillante en el ejercicio de la comunicación, le faltó eso. Le faltó eso de cara al mismo Danilo Medina, que a través de Jan Alain le dio un susto de meterlo preso. Hay que recordarle eso a Julio Martínez Pozo, ¿no? Aquella vez cuando tú te metiste a defender a Ángel Rondón y Jan Alain pagó con meterte preso. Y revelar de manera filtrada, cosa que yo no sé, que tu fortuna personal es de 500 millones de pesos. O sea, yo no estoy avalando eso. Te estoy recordando esos altibajos de tu relación con Danilo Medina. Son, entre comillas, amigos, pero yo particularmente la amistad en donde yo no puedo criticar frontalmente o emitir mi desacuerdo con un amigo, a mí no me interesa. Ese es el tipo de relaciones que es una pérdida de tiempo. Porque un día llegará, que se dará un desacuerdo, y esa persona que es incapaz e inmadura para aceptar esas críticas, lo que va a hacer es que te va a botar, te va a dar una patada o un puntapié y te va a sacar de su vida. Y tú vas a terminar con la sensación humana de que perdiste tiempo, tiempo existencial, tiempo que nadie te devuelve. Aunque en el caso de Danilo y Julio Martínez Pozo, sabemos ya que Danilo ha recompensado eso, o más bien, o ha pagado lo debido en función de la relación humana. Pero de ahí a tú sentarte en un escenario y no exhibirte como... Por eso dije que él es brillante. Él es brillante porque esa brillantez se la tragó. Julio Martínez Pozo se pasó eso, bueno, por un lugar sagrado para el ser humano. Lo voy a dejar ahí. Un lugar sagrado en la intimidad y la privacidad del ser humano. Entonces, Julio Martínez Pozo no puede venir a venderse como un gallito. Un gallito cuando sienta ahí a alguien del PRM, y cuando es Danilo Medina, poco le falta a Julio Martínez Pozo para arrodillarse y hacerle una felación. ¿A quién? A Danilo Medina. Y no es que él le falte el respeto. Por eso dije al principio, usted puede manifestar sus diferencias en el marco del respeto, pero con Danilo Medina, el que se pinta de demócrata, el asunto es tan ano retentivo. Me explico, la actitud de Danilo Medina es tan ano retentiva que tú ni siquiera puedes darte ese chance de tú discrepar de él en una entrevista y hacerle una pregunta en la cual decentemente, decentemente porque tú no le vas a faltar el respeto como ser humano, tú ni siquiera puedes hacer eso porque tú sabes en tu foro interno que Danilo no te lo permite. Pero miren, eso es cosa de ellos dos. A mí lo que me interesa de todo esto es el papelazo que hace Julio Martínez Pozo y el equipo del Sol de la Mañana. Este señor, Andrés Payá, estaba ahí, pero bien hace él en quedarse callado. Sabiendo que lo de él es gerenciar exitosamente esos medios. Como dicen por ahí, zapatero a tu zapato. Lo de él no es estar emitiendo comentarios porque de eso él no sabe ni tiene el talento en lo más mínimo. Viene siendo, qué sé yo. Bueno, yo he definido a Antonio Payá como el parásito de los medios. ¿Por qué? Porque él vive reciclando los talentos exitosos de otros medios. Oiga bien, fíjese en eso, producción señor Rey, por favor. Antonio Payá vive reciclando los talentos exitosos de otros medios. Antonio Payá. Él no cree escuela. Antonio Payá, no, exacto. Antonio Payá no crea escuela. Por eso he dicho que Antonio Payá es un parásito. Porque su actitud es la de un parásito. Él no se arriesga. Pero bien, esa es también una forma de hacer negocios. Él coge los talentos que ya tienen éxito probado y les da el chance. Así sí es bueno, compadre. Así sí es bueno. Pero bueno, eso no se puede criticar. Eso es capitalismo. ¿Eh? Un hoyo negro. ¿Un qué? Un hoyo negro. Un hoyo negro. ¿Cómo así? Yo no entendí lo de hoyo negro. No entendí. Que lo chupa todo. Que lo chupa todo. Sí, mejor que parásito. Está bien, retirámoslo de parásito. Pero, en fin, si no fuera por la Z-101, Antonio Payá no hiciera dinero en los medios. Porque el grueso de los talentos que él tiene son de la Z. Si no se hubiese dado el lío aquel en la Z-101, hoy él, y lo digo para que reflexionen y para que aprendan de por qué en la vida hay que asumir riesgos y por qué en la comunicación hay que tratar de hacer escuela. Y ese es un punto en donde hay que decir también, sin ser mezquino, que este muchacho a lofoque también le lleva la milla. Porque a lofoque hizo talentos. Hizo talentos. Hizo. Entonces. ¿Y ahora otro hoyo negro? ¿Se puso el tapis y se lo está comiendo a él? No, ¿con qué? No entiendo con qué se lo está comiendo. ¿Le llevó a Guerrero Heredia? No, no, pero lo de Guerrero Heredia fue para echarle una vaina a Antonio Payá. Eso fue como, como, ah, mira. Y si me pongo para esto, te lo quito a todos. Eso fue un mensaje que le envió a lofoque a él. Ahora, ahí yo no sé decirte, ahí yo no sé decirte si, si en esa guerra, si se da más a lofoque, porque no podemos, no podemos subestimar a Antonio Payá. Pero bueno, señores, ese papelazo tan, en términos de comunicación asqueroso, que montaron, y me disculpan la palabra, pero un comunicador tan brillante como Julio Martínez Pozo, haciendo preguntas incisivas y que tuviese que inhibirse y tragárselas porque se trata del pantocrator Danilo Medina. Del pedazo de carne que no solo es incapaz de ser autocrítico, sino que no acepta las críticas. Mira, hermano mío, yo entiendo que esa relación ha sido fructífera para ti, Martínez Pozo. Ahí yo no me quejo. Pero fuera de eso, o colocando eso aparte, amistades así, no me interesan. Esa fastuosa villa que están viendo en sus pantallas ahora mismo tiene 1,500 metros en total, el solar, 600 metros de construcción, dos baños, dormitorios, piscina y jardín privado, parqueo, aire acondicionado central, sistema de agua osmosis, con su documentación al día y la tasación es reciente. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 829-741-3061 y le ponemos en contacto con nuestra representante inmobiliaria Charina Hernández para que le dé todos los detalles a cinco minutos de un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar. Esto está en Cap Cana, en Green Village de Cap Cana. ¡Gracias!